actividades con la cooperación internacional y foro de cooperantes extraordinarios del director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, señor. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Relaciones Exteriores y ministras, ministros de Estado, señora alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, señor director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, señores jefes de misiones diplomáticas y representantes de las agencias de cooperación internacional acreditadas en el Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Primero, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a la Casa de Gobierno y además en la Facultad Constitucional de Dirigir la Política Exterior, las Relaciones Internacionales y la Cooperación Internacional de conformidad con lo establecido por nuestra Constitución Política, les doy a cada uno de ustedes la bienvenida. Hoy nos convoca la apertura del año de actividades con la cooperación internacional y foro de cooperantes que apunta a fortalecer los espacios de diálogo y coordinación entre los diversos actores del desarrollo, con quienes nos une el claro objetivo de impulsar el progreso de las peruanas y peruanos. A todos ustedes, gracias por estar acá. Nos encontramos en un escenario global complejo, caracterizado por desafíos como la recuperación sostenible tras la pandemia de la COVID-19, las tensiones geopolíticas y la recesión económica mundial. Estos desafíos van más allá de las métricas puramente económicas. Para afrontarlos, la cooperación internacional como complemento a las acciones nacionales constituye un instrumento estratégico a fin de avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible que beneficie a todos nuestros compatriotas. El Perú ha logrado un entorno macroeconómico estable, pero aún persisten desafíos vinculados a los aspectos multidimensionales del desarrollo, como la mejora de los servicios sociales, la seguridad ciudadana y la reactivación económica. La Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al año 2030 es el principal instrumento que tenemos para la gestión de la cooperación técnica internacional en nuestro país, con alcance obligatorio para las entidades del Estado en todos los niveles del gobierno. Dicho instrumento busca que se realicen acciones que consoliden la eficacia de la cooperación internacional de acuerdo con las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Existe un impacto significativo de las acciones emprendidas de las organizaciones no gubernamentales, de allí la necesidad de mantener un diálogo y coordinación permanente para asegurar coincidencias con las prioridades y necesidades reales de nuestra población. Mi gobierno está enfocado en realizar acciones sectoriales y multisectoriales orientadas a la recuperación económica y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, aspectos que demanda nuestra población. Para reforzar lo avanzado del total de proyectos ejecutados, han impulsado la competitividad de nuestra economía, un equivalente al 13 por ciento del total de la cooperación anual recibida y en materia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la gestión de riesgos de desastres, el 5.1 por ciento de la cooperación recibida. La cooperación internacional se muestra así como un recurso clave para alcanzar nuestras metas en estas áreas críticas, propiciando un desarrollo más sólido y equitativo en el país. Reconocemos la importancia de abordar las preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana en un contexto en el cual la criminalidad transnacional se expande en la región. Por ello, vamos a canalizar mayores recursos hacia proyectos específicos que contribuyan a la construcción de comunidades seguras y resilientes. La cooperación internacional es también un componente esencial para que el Perú avance en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Es un reto pendiente no sólo consolidar la eficacia de los recursos de la cooperación en beneficio de nuestros ciudadanos, sino también posicionar al Perú como un país oferente de cooperación técnica en línea con nuestros objetivos de política exterior y el proceso de adhesión a la OCDE. El Perú es un socio confiable en la arena internacional y asumimos la responsabilidad de cooperar con otros países a través de la cooperación sur-sur o esquemas triangulares, afianzar lazos con países amigos y contribuir desde nuestra experiencia y fortalezas. La cooperación técnica internacional representa una pieza clave en el fortalecimiento del multilateralismo como respuesta articulada de la comunidad internacional a los principales desafíos de la Agenda de Desarrollo con el permanente objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas sin dejar a nadie atrás, como decimos en nuestro quechua andino, Manapitapas Jepapi de Jaspa. En este contexto deseo expresar mi agradecimiento por el valioso apoyo recibido de sus países a través de la cooperación en nuestro esfuerzo colectivo hacia el desarrollo. Confío en que se intensificará la colaboración en áreas críticas como la reactivación económica y la seguridad ciudadana para construir así un futuro más próspero en favor de todas las peruanas y de todos los peruanos. En unidad haremos posible lo que en gestiones anteriores no se pudo hacer. El gobierno que lidero es un gobierno que le pone punche con corazón a todo lo que avanzamos. Somos un gobierno de hechos y no de palabras. Honramos nuestra palabra trabajando día a día sin descanso por un mejor Perú para nuestras compatriotas, para todos nuestros compatriotas. Y a ustedes, representantes de los países, trabajamos en esa cooperación internacional, abrazados, queriendo unir los lazos del mundo. Y qué bueno que esos lazos del mundo hoy estemos iniciando otro año más de cooperación internacional, abrazados todos en un solo corazón. Así como nosotros buscamos a través de la cooperación internacional el desarrollo de nuestros pueblos, nosotros también queremos ser cooperantes para el desarrollo de sus pueblos allá en sus regiones. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Gracias.